Hola, gracias por acompañarnos en esta sesión de Data Day, donde Julián Cortés de Twilio Segment nos va a platicar sobre qué es un Customer Data Platform, cuáles son los beneficios que ofrece y algunos casos de éxito. Mi nombre es Julián Cortés. Buenos días a todos. Yo soy un director de ingenieros de soluciones aquí en Latinoamérica para Twilio Segment. Y hoy voy a estar hablando sobre empresas que construyen relaciones con datos son las que ganan. Y cuando estoy hablando de relaciones con datos, estoy hablando de esas compañías, los usuarios, que los hace sentir que las compañías verdaderamente sí los entienden. Cuatro ejemplos aquí, Amazon, Netflix. Cada vez que yo uso Amazon o Netflix o unas cuantas otras compañías, mi experiencia es muy diferente a cada una de, perdón, mi experiencia es muy diferente a la de mis padres, a mis hermanos y cualquier otra persona que esté usando esos productos. Y eso es porque usan la data para personalizar la información y la experiencia de cada uno de sus usuarios. Y por eso ganan. Pero la mayoría de compañías no hace bien. 94%, un estudio de nosotros mostró que 94% de compañías dicen que sí están haciendo una comunicación excelente para sus clientes, pero 96% de los usuarios dicen que esto no es verdad. Y la razón por esto es que verdaderamente es muy difícil. Es muy difícil poder usar toda la información que tenemos sobre nuestros usuarios para poder crear esa experiencia que queremos para los clientes. Entonces, ¿por qué es que es tan difícil hacer esto? ¿Por qué es que solo compañías como Amazon o Netflix lo pueden crear? Y verdaderamente es porque todo tiene que ver con la data. Es difícil usar la data y es difícil poderla tener en la forma que uno necesita. Dos puntos de esto que vamos a estar hablando hoy es, la primera es que la data es difícil. Equipos aquí de ingeniería requiere coger la data de diferentes partes, sea de la website, sea del doyoti, sea del data warehouse, unificarla en un solo lugar, limpiarla, unirla y todo esto se demora tiempo, que en ciertas compañías tanto tiempo, que cuando ya terminan de hacer esto, ya la data no sirve para nada. Entonces, esa es la primera parte, es que la data y una forma que se puede usar es difícil. Y la segunda parte es, cuando ya tengamos todo esto unido, no podemos explorar diferentes herramientas o diferentes lugares donde podemos usar esa data para hacer esto que cada cliente quiere ser personalizada. Y os unimos las dos, significa un ROI. Y verdaderamente mucho más trabajo para cada uno de nosotros aquí que trabajamos con data, porque tenemos que hacer muchos problemas manualmente. Esto es lo que voy a hablar hoy y voy a hacer un demo en unos cuantos minutos para mostrar exactamente cómo es que hacemos esto. Pero para los que no conocen o por lo menos conocen Twilio, hace más o menos dos años y medio, adquirió una compañía que se llamaba Segment de Customer Data Platform. Y esto es lo que compró y por la cual somos ahora. Es Twilio que tenía muchos canales de SMS y de WhatsApp y email y etcétera. No podrían ser usados de la mejor forma sin poder tener acceso a toda la data que tenemos sobre los clientes. Esto es cómo es que con Segment, Twilio Segment, podemos coger toda esta data, centralizarla, limpiarla, etcétera, y después usarla en cualquier canal que necesitemos. Un poquito más o menos lo que les voy a mostrar hoy es, en la parte izquierda vemos todo el montón de diferente data que tenemos sobre los clientes, cómo están interactuando en la web, en las aplicaciones móviles, hicieron una transacción o algún punto de loyalty. Otras aplicaciones como Google o Snowflake, que también están aquí hoy, tienen mucha información de estos clientes. Cómo la podemos entrar y puedes usar donde la necesitemos. Y en la parte derecha es usar esa data, sea en canales de advertising, mandándola de vuelta a Snowflake o a cualquier otro data warehouse. Entonces, una forma más fácil de decir, un poquito más marketing, es cómo adquirir, cómo usar la data para adquirir los mejores usuarios, cómo usar la data para asegurar de que se convierten y compren los productos que necesitemos, y cómo después de que hagan esa compra, le podemos dar la comunicación exacta que necesiten para que vuelvan y compren y compren y compren. Pero hablemos un poquito de casos de éxito. Uno de los casos aquí es Domino's México. Creo que ojalá la mayoría lo tengan. A mí verdaderamente me encanta la pizza de Domino's. Pero hace más o menos año, año y medio, creo, hablaron con nosotros porque querían personalizar las campañas de marketing que tenían. La verdad que querían customizar la era porque en Domino's México, más o menos entre 20 y 25, las compras eran digitales y el resto eran en el store. Y creo que aquí hay que saber que entre más compras sean digitales, hay muchas mejores formas de poder comunicar con los usuarios, darles mejor experiencia y, bueno, ayudan mucho en diferentes formas. Entonces, querían subir eso de 20 a 25 a 50% de las órdenes que tenían en Domino's México sean personalizadas y sean en digital. Compraron a Twilio y a Twilio Segment para ayudar con esto, para poder ayudar a centralizar toda la data que tenían, porque Domino's México es parte de la compañía de Alcea y tienen varias compañías y mucha data que viene de diferentes partes de esas compañías y querían poder usar esa información para poder personalizar la experiencia del usuario. En cualquier sistema que necesitaran, sea Facebook, Google, email, etc. Vimos fue que después de implementar, y ahorita más o menos cómo es que lo hicieron, pudieron bajar el costo de acquisición por 65% usando a Twilio Segment. Entonces, ahorita les mostraré cómo hacer eso. Pero antes de mostrarles, quiero decir que no me crean a mí, crean a las personas que sí lo hicieron. Y aquí tenemos a Cristian Castillo, el director de e-commerce de Domino's, que dijo, en inglés, lo traduzco un poco, que Segment no solo nos ayudó con la personalización de las campañas, sino ayudó a que sean más efectivas esas campañas. Y la razón por la que quiero tomar ese punto de efectivo es por cuánto valen los usuarios. Si bajamos el costo de adquisición por 65%, pero también es la retención y que compren más, que conviertan más. Aquí tenemos 23% que subimos de conversiones usando las campañas de Facebook con Twilio Segment. Y os unimos entre más barato para poder traer a los usuarios y gastan más que nosotros, pudimos en ciertas campañas subir el ROAS del 700%. Ahorita les mostraré exactamente cómo es que hicimos eso en la demostración. Hay mucho que el producto de Segment y Twilio Segment puede hacer. Entonces, estamos en el booth ahí afuera, así que si quieren muchas preguntas, más detalles, voy a tener un tiempo aquí al final de la demostración, pero también vayan a nuestro booth. Hay ciertas partes para poder asegurar de que podemos usar toda la data para poder personalizar la información y la comunicación con los usuarios. La primera es que necesitamos tener acceso a toda la data. Y no estoy hablando de la data solo de websites ni de móvil, que ya tienen en su Data Warehouse, la data de modelos que hayan creado en su Data Warehouse, que necesitamos poder usarla, hacer trabajo manual. Data que está viniendo de otros sistemas, sea de pagos usando Stripe o algún soporte de SunDesk, e-mails, cómo están interesando con los e-mails, qué e-mails están viniendo, qué no, etc. Y todo el resto de data de los clientes, porque sabemos aquí, porque todos trabajamos con data, que no solo es un lugar donde tenemos toda esa información, vive en silos en diferentes lugares. Toda esta data la vamos a traer al sistema, tiempo real, tenemos integraciones. Si tienen preguntas, les puedo responder un poco aquí. Pero después la vamos a procesar y la podemos mandar a cualquier sistema que necesite esa data. Cuando la estamos procesando, lo primero que tenemos que hacer es unificar esta data, porque el cookie que están usando en la website, el e-mail que están usando en el e-mail, y el número de WhatsApp que están usando cuando lanzamos un mensaje de WhatsApp, son, porque no hay una forma fácil de unificarla. Lo primero que hacemos es que tenemos un sistema de resolución de identidad que hace exactamente eso. Puedes, usando nuestro sistema aquí, decir, cuáles son las identidades que crean un solo usuario para poder entender que Julián Cortés es Julián Cortés a Twilio.com y Julián Cortés el número de WhatsApp y Julián Cortés el cookie. Entonces, cuando vemos la primera parte de esto, el perfil de los usuarios, necesitamos saber cuáles son las identidades de su usuario para poder unificarla. Y después de esto, podemos así unificar toda la data. Todo lo que ellos hayan hecho en los diferentes sistemas que podemos usar para personalizar la comunicación. Qué e-mail abrieron, cuál producto adicionaron en el carrito, cuándo no compraron, cuándo sí, etc. Y cuando tenemos este perfil, el 360 View de cada uno de los clientes, entonces podemos crear experiencias únicas para ellos. Pero esta información no solo la necesitamos usar en segment, las podemos usar en cualquier otro sistema, sea el Data Warehouse, sea la herramienta de e-mail o cualquier otro sistema, que pueda usar la información centralizada de un solo usuario. Después de que hagamos esto, tenemos que enriquecer estos usuarios con más información. Información que nos hayan dado, de pronto, dónde viven, para un address, cuál es el IP que hayan hecho, cualquier otra información. Puede ser demográfica o económica. Y también podemos usar toda la información que haya existido en el journey de los usuarios para poder crear más información. Entonces, si hemos visto que han hecho 10 compras, dentro de la plataforma pueden usar un equipo de marketing, por ejemplo. Puede decir, sume todas las compras que hayan hecho para saber comprar con nosotros este mes, este año, por vida, porque queremos crear ciertas campañas para ciertas personas. Y también podemos, como dije, traer toda esta información usando SQL Query o Reverse ETL a este sistema para poder crear ese perfil. Cuando tengamos el perfil creado, después tenemos que poder crear esa journey, esa experiencia que los usuarios quieren. Y esta es la otra, la segunda parte del sistema. Es, podemos crear audiencias y esto, y si quieren, podemos traer esto en otro tiempo. Pero la parte que creo que es un poquito más interesante es crear la experiencia usando la data. Entonces, voy a mostrar aquí una campaña de, de, no sé cómo se dice, abandon cart en español. Perdón, el spanglish me está saliendo. Pero que pusieron algo en el carrito y nunca lo compraron. Entonces, en tiempo real pueden crear aquí una audiencia en que todos los usuarios que han hecho una compra o que han puesto algo en el carro, pero nunca compraron eso. Se fueron, se estallaron. De pronto, los niños estaban gritando, dijeron, ahorita no puedo hacer esto. Y se fueron y se olvidaron del producto. Entonces, en tiempo real vamos a crear esta audiencia y la vamos a seguir manipulando. Pueden poner, digamos, espérense una hora después de que esto pase y miren a ver o si en algún momento en el pasado hemos visto que esta persona haya comprado algo. Porque sabemos que si alguien ha comprado ya el producto una vez, probablemente van a comprar otra vez. Por lo menos conocen el producto y lo quieren hacer. Entonces, o si lo han comprado algo antes, de pronto les queremos hacer una targeting específica con ese producto en Facebook para decirles, bueno, dejaron esto en el carrito, por favor, vengan de vuelta. O, si nunca han comprado algo, de pronto no queremos gastar ese dinero en Facebook porque es caro. Y más bien, les mandamos un email porque el email termina siendo mal barato. Pero aquí es donde podemos usar la información que tenemos de los usuarios unificados de diferentes sistemas para crear la experiencia. Y toda esa información la mandamos en el Data Warehouse para que ustedes puedan hacer más analítica o, bueno, verdaderamente cualquier sistema de analítica que necesiten para poder usar esta data. Después de siete días de que hagamos eso, vamos a ver si sí hicieron la compra al fin. Yo sí sí, pues qué bueno. Queremos parar de gastar ads con ellos. Queremos asegurarnos de que no le mandemos ningún ads a estos clientes porque ya compraron y sabemos que probablemente en, digamos, siguiente semana o algo así, no van a volver a comprar otra vez. Entonces, aquí podemos ayudar a bajar el costo de adquisición porque no estamos gastando en ads en un usuario que ya sabemos que no va a comprar otra vez por un tiempo. Y o si nunca compraron, le podemos mandar una oferta usando un push note, un SMS, un WhatsApp, lo que sea. La experiencia que quieran los usuarios. O inclusive aquí podríamos decir cuál fue la última vez que ellos nos contactaron y o si fue por WhatsApp, respondámosles por WhatsApp y mandámosles esta oferta por WhatsApp. Y o si fue por email, hagámoslo por email o cualquier otra experiencia que tengan. Aquí lo que quiero decir es que hay muchas posibilidades, pero es difícil hacer esto sin tener toda la data unificada y tener acceso a toda la información que necesiten. Esto era mi demostración. Me encantaría abrirlo para cualquier cosa que necesiten. Gracias. 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 Gracias.